En primer momento, llegarle unas felicitaciones a casa amiga, a todos ustedes, ese grupo tan lindo de gente que hay. Gracias, Juan Carlos, igualmente, igualmente. Y bueno, y después volviendo a lo nuestro, y realmente la expectativa hace rato se viene superando, el periodo invernal está prácticamente, en julio ha logrado, en esta semana el punto distributivo, pero prácticamente un 100%, y un poco más, porque se habilitaron casas privadas, que lamentablemente tampoco tienen un control, pocas son las que vinieron acá, contrataron una mucama, lamentablemente esa irregularidad persiste, digamos, una competencia desleal para aquellos empresarios que tienen todo en regla, que pagan aporte, impuestos, pero bueno, eso es algo que es una lucha bastante compleja en llevarla adelante, ¿no? Entonces, según los datos que manejan desde el gremio, ¿hay también ocupación importante en capital? Sí, 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 bastante, 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 y bueno, y después la quebrada prácticamente hace rato que está al 100%, y vuelvo a decirte, tanto en capital como en el norte se habilitaron casas privadas para hospedaje, y bueno, es bueno esto, pero también, como siempre reclamamos el tema de la informalidad laboral, que es muy alta, la actividad viene trabajando bastante, viene hace meses, y bueno... ¿No está respondiendo el Ministerio de Trabajo con, por ejemplo, las inspecciones para evitar tanta informalidad? Y cuesta, cuesta, hay que ver, realmente tengo que decirte que no tenemos mucha respuesta, creo que va a salir un operativo, pero no alcanza, hay pocos inspectores también, esto hay que reconocer, creo que no llegan a 10 inspectores, tendríamos que ver y atender a todo el reclamo de los distintos sindicatos, porque no únicamente es el sindicato gastronómico que está sufriendo esta informalidad, lamentablemente es todo, muchas veces hablamos que no hay trabajo, trabajo hay, pero no hay un trabajo formal, un trabajo de calidad, donde haya aporte, contribuciones, donde el trabajador pueda dar a su familia una cobertura de una obra social, todo esto estamos fallando, son ya, digamos, falencias estructurales que genera el mismo Estado, y el Estado es el primer que violenta las normas laborales, tiene contratados, trabajo en negro, y bueno, ¿qué podemos esperar para abajo? Y lamentablemente esta inflación tan alta, el dólar, el blue, que hay distintos dólares que se va para arriba, licúa todo, ¿no? Uno entiende, el empresario es caro de aporte y contribuciones, uno habla con eso y siempre te dicen esto, pero bueno, hay que trabajar en esto, a ver, que el gobierno también tiene que tener en cuenta las pymes que están constantemente en peligro, y son las que realmente generan trabajo genuino, ¿no? Y esto afecte mucho ahora con estas nuevas restricciones que hay al dólar, impuesto nuevo al dólar turista, veremos si ojalá no nos afecte, porque un turista, uno mismo, si se acompleja todo para ir a disfrutar, me voy a otro lado. Ahora, Juan Carlos, hay una cantidad de turistas importantes entonces para esta temporada invernal, ese es el dato positivo, los locales se están levantando, entonces a pesar de que, digamos, el impacto inflacionario se da, porque si hablamos de restaurantes o confiterías, evidentemente los insumos y los comestibles van incrementados, pero a pesar de esto, el movimiento se está dando, ¿eso sería el dato positivo? Sí, 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 totalmente, totalmente, así que, bueno, yo siempre digo, Jujuy es una provincia bendecida, que también nos vimos, teníamos un alto porcentaje de visita del turismo interno de nuestro país, que está elegido Jujuy. Perfecto, y más allá del turismo, Juan Carlos, el tema de estos agasajos por el Día del Amigo también, ¿se han notado muchas más reservas? ¿Ese dato todavía no lo manejan? ¿Esperan unas horas todavía? Bueno, sí, sí, Claudia, bien temprano hacen los compañeros, así informe, tanto van a cuidar el peso también, hay muchas organizaciones en la casa, algo privado, pero es constante, hay fechas determinantes, el Día del Amigo, el Día del Amigo, despedida de fin de año, que siempre están superando, y ahí, digamos, y ocupando el servicio gastronómico que tenemos en Jujuy, eso siempre se ha dado. Años atrás, bueno, un poco se había resentido, pero hoy es alto el porcentaje, es muy alto, a Dios gracias, a veces están trabajando, pero bueno, hay que seguir apostando. Sí, sí, como todo en este país donde lamentablemente a diario las noticias son, las malas noticias en lo económico son muchas. Y no únicamente decía la suba también de los servicios, particularmente el sindicato, veníamos pagando hasta este mes 92.000 pesos en luz, sincero, somos una entidad sin fin de lucro. Ahora me ha llegado una factura por 180.000 pesos, en esto ya me reuniré con los distintos entes porque esto se va a ir aplicando a todos, y los servicios han seguido subiendo, y no únicamente, bueno, la infraestructura que tiene, lo acepta que hay que pagar. Pero la gente que no tiene, el trabajador común, al mismo empresario, todo esto ha afectado a todos. Pero bueno, son cosas que tendremos que atender del Estado, lamentablemente un Estado ausente, porque no atiende estas cosas, no atiende la urgencia que está necesitando la sociedad. Claro, esto de las tarifas va a impactar mucho seguramente en el sector obvio, hotelero y gastronómico, sin lugar a dudas. Totalmente, totalmente. Pero no hay novedades de que haya alguna ayuda, algún subsidio particularmente para las pymes o las personas que están trabajando en este sentido con mucho, mucho esfuerzo a esta altura de los acontecimientos. No hay nada, ¿no? En el momento no. ¿Ningún alivio? No, no, se sufrió en la pandemia lo más fuerte, que solo cero, al menos el gobierno provincial, fueron meros anuncios, luego no se vio la ayuda hacia la parte empresarial, y menos al trabajador, menos.